La búsqueda ya comenzó. Recibimos a miles de chicas buscando alcanzar su sueño. Solo cinco serán elegidas para convertirse en todo un suceso de la música pop. Formarán parte del grupo que alcanzará la fama, realizarán conciertos y grabarán sus propios discos. Gracias a todas por participar. Conócelas muy pronto. Popstar, las nuevas estrellas del pop. 9 de julio por Canal 5. ¡Gracias!